En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en mi otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí tu foto dentro de mi copa Y en el llago imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Chiquitita, bonita En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en mi otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí tu foto dentro de mi copa Y en el llago imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Un saludo CC por Antarctica Films Argentina